Miro a Jan y me lleno de amor. Todo está siendo nuevo para nosotros. De pronto la vida pega un giro y cambia su sentido. Silencio. Silencio. Hijo de Carcajadas. ¡Fantos! La familia Molvic. Miro, miro, miro. ¡Vamos! Y le dije rompiendo a llorar. ¿Tú crees que podré jugar con mi hijo al fútbol? Y ella me dijo llorando Claro que sí, amor